Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara viste es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no se si seré sensato Lo que se es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no mas Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Y no me canse de jurarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Tanto Me cuesta tanto Olvidarte Tanto Tanto Recordarte Amén Amén